Bienvenidos sean gente de hordes a un nuevo vídeo. En esta ocasión traigo lo que podría ser una muy buena noticia para los que siguen la filosofía de la B y para los que les gusta todo lo relacionado con la iglesia de satán. Y es que hace unos días confirmaron que va a haber una película de Anton Lavey. Su nombre es un satanás americano. Entonces traigo a ustedes el tráiler y mi opinión de lo que voy a ver en las imágenes. Así que comencemos. ¡Hail Satanists! ¡Hail Satanists! Satanism is a culmination for me. It's a label I look for desperately. Tonight, we consider those who came before us. Primarily, we think of Anton Zander Lavey, our founding magus and his great achievement in conceiving of the church of Satan. This was like the West Coast version of Andy Warhol's factory. Those people were probably the most interesting people on the West Coast. He wasn't going to tell you what to do, but you better fucking do it. And how many people did it? I don't know what disturbed my family more. Me telling them I was gay, me telling them I was an atheist, or me telling them I was a Satanist. Love to those who love and hate to those who hate. I read the book and said, I'm not alone anymore. I don't believe that what I'm practicing is a joke, even though what I'm practicing is not a religion. Nominé De Nostra Satanis Lusifeti Excelsi. My mother actually excommunicated herself from the Catholic Church. When ever you create an enemy, then things can be very dangerous for everyone. ¡Hail Satan! ¡Hail Satan! I will never die. You won't? No, of course not. I've made arrangements. Bueno, pues ese ha sido el tráiler de la película. Se dice que tiene una duración de 72 minutos y por ahora va a estar solamente en inglés. Es tipo documental. Según lo que aparece en el tráiler van a mostrar cómo se hizo la fundación de la iglesia de Satan y todo lo que hizo la Bey para establecer el satanismo como una religión en los Estados Unidos y romper con los falsos mitos que se oían, que se hablaban entre las personas. Según lo que aparece en el tráiler se va a hablar de la vida sentimental también de la Bey y cómo actualmente Peter Gilmore realiza las reuniones de esta comunidad. La iglesia de Satan con más de 50 años de existencia, creo que ya era necesario tener un trabajo audiovisual de esta magnitud para poder representar la verdad de lo que sucede en esta comunidad. Como siempre lo he dicho, para terminar con rumores, para transparentar lo que en realidad se hace en una iglesia de Satan. Esperemos que este trabajo esté disponible muy, muy, muy pronto en Habla Hispana porque es que me... ¡Por favor! Así que roguemos a Satan porque nos den esta película en español. ¡Ay, señor! Esto sería todo. Gracias por ver el video y esperemos de verdad que podemos tener esto en nuestros países, que esté disponible para todo el mundo y sería una gran oportunidad de dar a conocer la verdadera cara del satanismo. Nos vemos en un próximo video y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!